Arrancó el segundo tiempo, vamos Uruguay carajo, en este segundo tiempo va a atacar contra el que se va a ver con la Colombe La va llevando, acá tengo los cambios, es decir, como bien dijiste vos, quieto Se viene Uruguay, Babli de la Cruz, rebota la pelota, va a ir al córner, no la pudo sacar Santiago Aria, la pelota se fue al córner, rebotó primero en Fabra, termina en el córner Salió con todo Uruguay, primero es 30 segundos, 1 a 0 Afuera Piquenés, adentro Matías Oliveira, afuera Facundo Peristri, adentro Cristian Oliveira Pelotazo tremendo en la cara de Fran Fabra La verdad que fue complicado Hay un tiro de esquina para Uruguay de lo que sería Colombia y América, va a levantar Nicolás de la Cruz Primer minuto de juego, ahí va a levantar de la Cruz Teñiga de Blanca en la área colombiana, viene en el centro ¡Gooooool! 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 Uruguayo Matías Oliveira Gran centro de Nicolás de la Cruz Es cierto que la defensa colombiana se quedó Pero entró Matías Oliveira que acaba de entrar, mirá vos Uno de los dos cambios en este segundo tiempo, entró Matías Oliveira Y al minuto de juego de este segundo tiempo Como dijo Pablito Chiramberro, eh Uruguay empata el partido, más justo Ahí viene el centro Claro, no la pudo sacar Cuesta Y entra solito por atrás Matías Oliveira Mandando la pelota contra el fondo del arco ¡Empata Uruguay! ¡Quieto! Empató Uruguay y Alberto La primera, la primera que tuvimos Me encantó, porque así nada mejor que arrancar a siete segundos tiempo Se van todos con el agujo en la marca Y queda solo Oliveira atrás para mandarla a guardar Este, no sé que están chequeando en el bar Están chequeando algo en el bar Y sí, los goles de Uruguay van todos al bar Y... No, no Y sí, pero acá no hubo nada, eh No hubo nada, nada, absolutamente nada Para los huevos no hubo nada acá Qué va, qué va, sí que nada No sé, pero... Perfecto el camisazo Oliveira Sí, sí No, no sé, pero bueno La cuestión es que... Nada Faya también... Uno ayer Uruguay Faya Cuesta Que... Llega la pelota, pero creo que la rosa no la puede No la puede impactar directamente La pelota le rosa la cabeza Y obviamente como fueron todos con... Con el agujo Entra Oliveira solo No, es que no hay nada, eh Absolutamente nada, o sea Nada, 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 nada No sé qué es lo que... Están buscando, están buscando Justamente Como que le pegó en la mano Pero nada que ver Sí, sí Nada que ver Nada que ver Por favor Nada, nada, nada Ahí está Uruguay empata Y recupera la pelota nuevamente Ahí la Tilugarte Buscando a Valverde Valverde presionado Sale entre dos Muy bien Como Reque le comete Fau El árbitro de la ley de ventaja Arranca Valverde por la izquierda Vamos Uruguay carajo, eh Vamos que hay que meter el segundo rápido Ahí está Matías Oliveira Justamente jugando hacia el medio La saca Barrio Esfuerzo de la Cruz Para jugarla con Ugarte y este con Valverde Valverde que mete la pelota Hacia adentro Con Matías Oliveira Que entró con todo, eh Ahora se equivoca en el pase El lateral izquierdo de Uruguayo Manda la pelota al agua El agua que va a tomar Santiago Arias Uruguay empata en Barranquilla Y es muy importante Porque Si Colombia sigue siendo la misma Colombia Desde el primer tiempo Esto vuelve todo a foca seno Y le da grandes posibilidades Para mí, Uruguay Para seguir de largo, quieto, eh Sí, Alberto Era lo mejor que nos podía pasar Era eso O sea, olvidate Un gol del vestuario Estamos nuevamente empatados Y Uruguay Tiene que motivarlo Esto porque Uruguay Como dijimos en el primer tiempo No mereció perder Nos fuimos por nuestros propios errores 1 a 0 abajo Y bueno, ahora está Dale Otra vez volver a empezar Con un gol del vestuario Tenemos 45 minutos Para marcar la diferencia Uruguay tiene que mandarla a guardar de nuevo Y quedarnos tranquilos Porque este partido está para ganar, eh Ahí está recuperando Para casi Claramente para mí Este Uruguay merma Cuando hace ese cambio Que lo deja desarmado al equipo Bueno, ahí viene el pase Contra el área Para el abujo Sale el arquero Penal Sí, esto es penal Y hay tarjeta Sí, penal, penal, penal Penal Penal, penal para Uruguay Penal para Uruguay Menos mal que lo cobró Si no ya No, no Hijo Si no cobrás esto ya está Menos mal que lo cobró Si no Ya está Por eso te digo ¿Qué pasó acá? Porque Araujo llega primero a la pelota ¿No? Araujo llega Igual hay que meterlo todavía Araujo llega primero a la pelota Y el arquero Como que lo desestabiliza Para que no siga No, no Le pega Le pega Arriba Claro Para que no siga Para que no siga Con la pelota ¿Entendés? Porque Araujo En lugar de patear La toca a la pelota Como con la intención De seguir con la pelota ¿Entendés? Y el arquero en el camino Bueno Para que se me cortó Justo quieto Acá Ahí lo voy a volver a llamar Clarísimo el penal Mirá vos Justo acá se viene a cortar Bueno Clarísimo el penal Del arquero colombiano Que obviamente Cuando Araujo Seguía con la pelota Porque se había pasado De largo Ahí está Kioto Hola Se cortó Alberto Se cortó Sí, sí, sí Porque se corta A las dos horas Bueno Están mirando Están mirando En el bar Un offside Que no es Pero están mirándolo igual Sí Amarilla Para el arquero Que arroja ¿No? Porque ya tenés Amarilla en el primer tiempo ¿No? No Aparte Aparte esto no es amarilla Esto es roja Aparte Delecta Porque Está bien Venía uno por el medio Pero Nada Están buscando Mirá lo que están buscando Milimetre No, 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 no Irán tenants No, 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 no que hay que meterla a todo esto se perdieron te digo prácticamente 4 minutos o sea más todo lo que tiene que adicionar quiere un montón ya tiene que adicionar 4 minutos más ahí está el arquero suplente de Colombia preparándose para entrar a la cancha el arquero Montero va a salir Vargas si no me equivoco no sé porque dice que sale el 11 cómo entra el 1 y sale el 11 claro, sale el jugador sale Arias y entra el arquero suplente ah, porque Arias está expulsado no, no echaron al arquero claro, por eso Vargas digo sí, sí, claro el arquero echaron porque tenía amarilla en primer tiempo la que le sacó contra Darwin allá en la punta está, entonces entra el arquero suplente sí, sí entra el arquero suplente y sale John Arias ¿no? expulsado Vargas expulsado Vargas afuera Arias adentro el arquero suplente bueno Uruguay Uruguay en el pie derecho de Darwin tiene el empate un empate que en líneas generales de lo que pasó el partido no sería no sería injusto ¿no? al contrario más allá que Colombia Colombia tuvo un par ahí de situaciones en las que la pudo haber liquidado pero Uruguay tuvo mucha clara y además el segundo gol colombiano fue viciado de nulidad para mí viciado de nulidad ahí está Darwin Núñez bueno, hay que meterla aquí otra vez porque si no no, no, hay que meterla por favor te lo pido por favor te lo pido bueno, ahí está Darwin Núñez frente a la pelota arco de la Colombia sería en el Estadio Centenario en el arco Montero que recién acaba de ingresar porque fue pulsado Camilo Vargas luego de faulear a Maxi Araujo que se iba de cara al gol ahí está el árbitro chileno delante de la pelota hablando no sé qué cosa Piero Massa dejate romper las bolas hermano ya tenemos tiempo cumplido yo tengo una cosa mínimo 10 minutos tienen que adicionar acá y por lo menos 8 minutos le están apuntando con láser en la cara a Darwin Núñez Uruguay tiene el empate en el pie derecho de Darwin Núñez que realmente lo merece lo merece porque ha tenido unos partidos muy buenos ahí está Darwin Núñez frente a la pelota Gazapado Montero atención tiempo cumplido van a tener que adicionar bastante se perdieron 4 o 5 minutos en esta jugada solamente Darwin Núñez frente a la pelota ahí está Darwin Núñez va iloteando ¡Gol! 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 Uruguayo Uruguayo Darwin Núñez le pegó al ángulo al ángulo superior izquierdo Uruguay empata con justicia no por estos últimos minutos sino por lo hecho al lado del partido y además porque Colombia gana ganaba en realidad porque ahora ya no gana empata Colombia ganaba con un gol en el que el jugador Uribe fue habilitado con un pase con la mano de James Rodríguez entonces creo que es lo más justo y ahora el árbitro va a tener que adicionar unos cuantos 5 minutos pero vos te das cuenta de la recalcada concha de su madre a todos hijos de puta 5 minutos nada más adiciona al chileno hijo de puta pero si solamente estuvo parado 5 minutos en esa jugada pero que pedazo y aparte se reanuda o sea y se reanudó después de los 90 hijos de puta hijo de puta que ladrón vos y encima me sacan la pantalla para mostrar la nuca de Messi pero si serán hijos de puta los chilenos y los detalles todos juntos 2 minutos de descuento mirá como era los 5 minutos